James no rasca bola. ¿Qué le pasa al colombiano que no ha jugado los últimos grandes partidos del Real Madrid? Hablamos de la eliminatoria frente al Bayern de Múnich en los cuartos de final. Hablamos del clásico en la Liga, en el Bernabéu, disputado frente al FC Barcelona. Y también el partido de ida, el derbi de Champions de semifinales frente al Atlético de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. En total, en estos cuatro partidos, James ha disputado prácticamente 20 minutos. No ha tenido protagonismo. Esto confirma que Zinedine Zidane no cuenta con James para los grandes partidos. Vamos a ver lo que ha jugado James en estos encuentros. Frente al Bayern de Múnich en el Allianz Arena, salió en el minuto 83, cuando el encuentro prácticamente ya estaba recidido, encarrilado en el campo alemán. Frente al Bayern de Múnich en el Bernabéu, en el partido de vuelta de los cuartos de final, James no jugó ni un solo minuto. Isco fue titular. En el encuentro, en el clásico de Liga, frente al FC Barcelona, James sí disputó prácticamente 10 minutos. Salió en el minuto 81 como revulsivo y consiguió marcar un gol, el empate a dos para el Real Madrid. Pero ese tanto no le valió para sumar puntos de cara al entrenador y poder ser titular o jugar algunos minutos frente al Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Champions. James no jugó nada frente al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. Zidane hizo tres cambios y fueron Nacho por el lesionado Carvajal, Marco Asensio y Lucas Vázquez. Significa esto que el protagonismo de James va disminuyendo a medida que pasa la temporada y sobre todo, y lo más preocupante, lo relevante, en los partidos más importantes. Insistimos, poco protagonismo frente al Bayern de Múnich en el clásico de Liga y en el derbi en la ida de las semifinales de la Champions. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que Zinedine Zidane tiene la confianza depositada en otros dos jugadores. Hablamos de Isco, que ha sido titular frente al Bayern de Múnich en la vuelta en el Bernabéu y frente al Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Champions. Y el otro es Marco Asensio, que parece que le ha ganado el terreno ni más ni menos que a James. ¿Consecuencias? Bueno, pues que a final de temporada el colombiano va a tener que analizar seriamente, como yo ya avisó después de la disputa del Mundial de Cluj, su situación tendrá que hacer balance y podemos decir que se va a plantear su salida. El Real Madrid tendrá que estudiar ofertas por James porque no está cómodo el colombiano viendo el poco protagonismo que tiene con Zinedine Zidane, sobre todo en los grandes partidos. Esta es la situación de James, un jugador que costó 80 millones de euros, que es el 10 del Real Madrid, el capitán de la selección colombiana y una estrella en su país. Tendrá que estudiar, pues eso, qué ofertas tiene. Empiezan a llegar equipos interesados, entre ellos está, bueno, pues la Juventus de Turín, el Chelsea y otros equipos de nivel europeo. Y veremos si el Real Madrid le abre las puertas, insistimos, a un jugador que ha perdido protagonismo en los grandes partidos con Zinedine Zidane.